Ahora sí, son 8 y 25, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele y vamos a hablar del Ministerio de Desarrollo Social que va a estar implementando 12 proyectos para atender a personas en situación de calle, en riesgo de estarlo o con problemáticas asociadas justamente a esa situación. La directora de Protección Social del MIDE, Fernanda Auerberg, dijo hace unos días al país que son propuestas innovadoras que apuestan a diversificar las vías de atención mediante políticas diferenciadas para esta población objetivo y según la población objetivo y para conocer entonces un poco más de qué se trata este plan concreto, pero también de la política en general que tiene, que está desarrollando el MIDE en torno a esta población, es que recibimos precisamente a Fernanda Auerberg aquí en Estudios. Bienvenida, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bienvenida, buenos días. Empecemos por ahí, son 12 proyectos que están comenzando a implementar que fueron en realidad seleccionados a partir de una convocatoria abierta, ¿cómo es este proceso? Exacto, primero remarcar que esto es una convocatoria que se hizo a toda la sociedad civil, se marca en, a nivel internacional, ya se trabaja la problemática de situación de calle mediante la innovación, en este país no se había hecho, de hecho el Ministerio es la primera vez que hace un llamado a estas características y bueno, lo que buscaba era, lo que buscó el llamado es acercar a la sociedad a la sociedad civil con propuestas innovadoras a la sociedad civil con propuestas innovadoras que permitan diversificar las líneas de atención o las formas de atender esta problemática, si poniendo algunos requisitos específicos como que era, como por ejemplo, que hubiera respuestas de tipo 24 horas y no solo en modalidad nocturna, que atendiera poblaciones específicas como son las personas que egresan del sistema penitenciario, como son las personas que tienen un consumo problemático de sustancias, como son las personas que tienen problemas de salud mental, jóvenes recién desinstitucionalizados de INAU, había como una serie de situaciones que confluyen muchas veces si no son atendidas en tiempo informe a una situación de calle, entonces no solo buscamos atender a aquella persona que ya está en situación de calle, sino también propuestas que prevengan la situación de calle. Y en ese sentido, bueno, la convocatoria para nosotros fue muy exitosa, se presentaron 52 propuestas de 37 organizaciones, esto es, hubo organizaciones que presentaron más de una propuesta, de esas 37 organizaciones que se presentaron, más del 50% nunca había conveniado con el Ministerio de Desarrollo Social previamente, otro 30% sí, ya tenía algún vínculo con el Ministerio, y de ese abanico de proyectos, se preseleccionaron en esta primera instancia los 12 que consideramos más innovadores, de los cuales esos 12, 9, tienen un componente habitacional de 24 horas, mezclado con otras propuestas formativas o de inserción laboral, atendiendo distintas problemáticas, y tres son específicamente de atención diurna, pero con un fuerte componente de inclusión laboral. Para ponerles un ejemplo, uno de ellos es una propuesta de formación en gastronomía, junto de la mano de un emprendimiento gastronómico, de catering, en el cual las personas, a la vez que se van formando, van brindando servicios de catering, con, obviamente, con la organización como rectora de ese proceso. Para poner un ejemplo concreto... En todos los casos, ¿estas organizaciones tenían experiencia en el trabajo con este tipo de población? Exacto, lo que se evaluaron un montón de ítems, digamos, evidentemente lo que se buscaba era organizaciones de la sociedad civil que ya trabajaban de una u otra manera estas problemáticas, pero que nunca habían conveniado con el Estado. Entonces dijimos, bueno, si ya lo están trabajando, vayamos de la mano, trabajémoslo en conjunto. Esto llevó a ver, llegamos a esta preelección de los 12, luego de muchos pasos, ¿no? Primero, previo a la convocatoria, se hicieron charlas informativas de cuáles eran las respuestas que nosotros ya estábamos dando como Estado, cuáles eran, junto con el Centro de Estudios para Desarrollo, hizo un trabajo que está muy bueno, de la recopilación de todas las mejores prácticas o las prácticas más efectivas a nivel internacional. Se presentó a las organizaciones para que, bueno, para que tuvieran como modelo de qué estaba funcionando. Y bueno, a partir de eso, de esas dos instancias de intercambio con las organizaciones, hubo un tiempo para presentar las propuestas. Luego de esa presentación de las propuestas, se hizo una evolución a cada una de ellas sobre si la pertinencia del proyecto, el presupuesto, si la propuesta era innovadora, porque de nada nos servía que presentaran un modelo, algunas presentaran un modelo de refugio nocturno con algún plus, pero que nosotros no considerábamos innovador y bueno, esas propuestas no fueron preseleccionadas en esta etapa. ¿Y a cuánta gente se va a poder atender en las distintas modalidades? Pienso en los centros de 24 horas y en estos otros, ¿qué contás que tienen además? Bueno, en estas 12 primeras, en modalidad 24 horas, vamos a estar atendiendo 210 personas y en el modelo diurno es variable porque llegan hasta 50 personas, hasta 25, pero bueno, más o menos en un entorno diurno de 100 personas y en las 24 horas, 210 plazas. ¿Y esas 210, de qué manera se van a seleccionar? Ya están seleccionadas las personas. Las personas, claro. Bueno, justamente les pongo un caso concreto de una de las propuestas. Una de las propuestas es, en el marco del programa de Mujeres con Niños, una propuesta para mujeres gestantes, que nos pareció muy pertinente porque en la política actual una mujer que no tiene otros hijos está embarazada y hasta los 7 meses no ingresa a un centro de mujeres con niños. Entonces transcurre sus 7 primeros meses de embarazo en un centro nocturno con todo lo que eso, o sea, que está en el día en calle, que no tiene un acompañamiento quizás en todo lo que son los controles prenatales. Entonces, esta propuesta específica es para que una vez detectada una mujer en un centro nocturno que está embarazada, pueda ir a este dispositivo, sea con un acompañamiento fuerte en todo su proceso de gestación y una vez que nace el niño, el primer año de vida también transcurra en este centro previo al ingreso a un centro de mujeres con niños o al egreso del sistema, que es lo que todos esperamos. Me quedé la duda, perdón, Leo, una mujer que hoy en día, una mujer embarazada en situación de calle, ¿en qué momento podía ingresar? Recién a los 7 meses de embarazo pasa a un centro de mujeres con niños, bueno, porque se entiende que está cerca del nacimiento del bebé, o si es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué estos proyectos funcionarían mejor que lo que hay hasta ahora? ¿Por qué ustedes ponen la esperanza o la expectativa o, bueno, el convencimiento de que esto va a funcionar mejor? Va más allá del proyecto, nosotros estamos convencidos de que, bueno, que es una problemática tan multifactorial que tenemos que abordarla por todos los caminos posibles. O sea, está más que demostrado, o sea, lo vemos todos los días y, bueno, y fue lo que nosotros inmediatamente definimos al iniciar esta administración, que con el refugio, dándole una respuesta de emergencia, que es el refugio nocturno. Sí, algunas personas logran salir, no vamos a generalizar, pero es una respuesta muy acotada, es una respuesta ineficiente, es una respuesta cara. Entonces, redireccionar recursos que hoy estamos destinando a centros nocturnos para respuestas mucho más integrales, que primero, a veces ustedes han escuchado, vemos más gente de situación de calle, por lo general también en el día se confunde eso de que la persona sale del refugio nocturno y queda en la vuelta con su mochila, quizás se tira a dormir. Entonces, darle una respuesta mucho más integral, que pueda estar en un centro las 24 horas, que puedan trabajar fuertemente la problemática que tiene esa persona, si es consumo, que se pueda hacer el acompañamiento terapéutico pertinente o presentar propuestas para la salida. Si son temas, si es una persona que no tiene grandes problemáticas de fondo, pero tiene un tema laboral, bueno, acompañarlo en ese proceso de reinserción laboral. O sea, respuestas mucho más direccionadas y específicas, abrir el abanico para atender las especificidades que encontramos dentro de esta... ¿Y en estas 12 hay alguna específica, por ejemplo, para gente con consumo problemático de sustancias? Bueno, por eso les comentaba que esto es una convocatoria que se hizo, llamamos de innovación, sí hay, pero por otro lado, nosotros estamos dentro de la dirección, ya el año pasado comenzamos a trabajar con un área, se creó un área específica de salud mental y adicciones, salud mental comprende adicciones, en la cual el año pasado ya iniciamos un medio camino junto con ACE para uso problemático de sustancias, que la verdad que ha dado excelentes resultados. Hace poco concurrimos con el Ministro a visitarlos, a un encuentro grupal que realizan ellos, y realmente son historias desgarradoras, o sea, personas que tienen 40 años de consumo, que consumen desde los 10 años y que no han logrado salir, y que te cuentan, hace 7 meses que estoy sin consumir, estoy trabajando, o sea, la verdad que estamos muy conformes con eso. También iniciamos con ACE dos centros diurnos, uno para uso problemático de sustancias y otro específico para alcoholistas, y con la Junta Nacional de Drogas también tenemos un centro diurno. A su vez, o sea, con esta primera avanzada que hicimos en el 2022, en el 2023, pedimos en la rendición de cuentas un refuerzo presupuestal específico para salud mental, y con ese refuerzo vamos a tener dos centros, 24 horas, medios caminos, para problemáticas de salud mental, dos centros de medio camino para uso problemático de drogas. También el año pasado iniciamos un camino que es de hogares asistidos, esto es, ustedes saben que existen en el país comunidades terapéuticas para el uso problemático de drogas. Previa fiscalización del Ministerio de Salud Pública, nosotros empezamos a conveniar con estas organizaciones y hoy en día ya tenemos 40 personas que estaban en centros nuestros o en intemperie mismo, que están haciendo procesos terapéuticos para dejar la adicción. ¿Es poco? Sí, es poco. Tenemos muchísimo para hacer. Ustedes saben que en el pasado censo el 86% de las personas declaraba un uso problemático de sustancias, o sea que por eso mismo es que tenemos que poner un foco muy importante en eso y bueno, y articular con los actores. También en este camino tres centros nocturnos se van a transformar, o sea, nosotros tenemos con las organizaciones conveniamos con modelos de A3 y se van a transformar en lo que es una colmena especializada de salud mental, esto es, vamos a sumar recursos, que los va a sumar ACE, para que en esos tres centros estén personas que tienen otras patologías duales, que son salud mental junto con uso problemático o uso problemático, cada uno con un perfil diferente y se va a trabajar fuertemente esa problemática. Fernanda, todavía no hay datos del INE al respecto de cuánta es realmente la cantidad de personas que están en situación de calle, pero a finales del año pasado el Mides sí publicó algunos números donde se vio que se duplicó en cinco años la cantidad de personas en situación de calle que va a pedir ayuda a los programas de calle del Mides. Y la verdad que es un número bastante elevado, porque mientras en 2018 eran 2.400 personas, en 2022 fueron 6.700. Es un incremento muy grande que incluso a partir del año 2020 el escalón de incremento va subiendo de manera más significativa, que es durante su gestión. Entonces, las autoridades del Mides, ¿qué lectura hacen de este indicador? Bueno, primero, no es por sacar la pata del lazo, como dicen, pero esto es una problemática a nivel mundial y va más allá de condiciones. Obviamente tuvimos una pandemia por medio. Nosotros iniciamos una administración en la cual había una deficiencia de plazas importantísima. O sea, recuerden que iniciamos la pandemia, inmediatamente, iniciamos la gestión, empezó la pandemia y tuvimos que salir a buscar resguardo para todas estas personas que no estaban teniendo respuesta por parte del Estado. Eso fue el primer año, recién en el año, y con un objetivo claro, nosotros queríamos tener plazas para todas las personas que golpearan nuestras puertas. Ese era el objetivo principal. En el 2021, durante todo el invierno, no hubo una persona que solicitara cupo, como le decimos nosotros, o una plaza para pasar la noche, que no la recibiera. En el 2022 pasó lo mismo. Cuando ves ese número de 6.000 personas que pasaron... 1.700, sí. Sí, son cédulas únicas, que también hay que mirar que a veces pasó una noche en todo el año o porque, por ejemplo, estaba en una pensión y no pudo pagar ese día. Y tenemos mucho de eso también. Personas que tienen trabajos informales y que pagan su pensión en el día a día, los días que no la pueden pagar, van a pedir, solicitan lugar en un refugio nocturno. ¿Y ese número cómo ha evolucionado en relación a años anteriores? Ese número cómo ha evolucionado, sí. Porque no hubo censo de personas en situación de calle. El último censo que tenemos es el del 2021, que en realidad lo que demostró ese censo es justamente que nosotros también se puede hacer la lectura de que estamos amparando o dando respuesta a mayor número de personas. ¿Por qué? Porque en ese censo demostró que si bien había crecido el universo total, había el número de personas en intemperie de 920 contra 1.043, que era el número de 2019. O sea que se había hecho un gran esfuerzo por dar mayor cobertura. Logramos revertir la relación personas totales, el 76% estaba en centros Mides y el 24% en intemperie. Ese número en años anteriores era de menos del 50% bajo cobertura de Mides y el resto en lo que es intemperie. O sea, aumentó la gente que se consideraba en situación de calle, se redujo la que estaba estrictamente en intemperie. La que ustedes ven que estaba durmiendo en la intemperie. ¿Y estos 12 proyectos tienen el objetivo de reducir este número o de trabajar con ellos de alguna manera para integrarlos de una forma particular? Este número, estos 12 proyectos tienen el objetivo principal que es, obviamente, reducir la cantidad de personas en situación de calle, pero también lograr vías de salida, o sea, que las personas no se cronifiquen en el sistema, porque muchas veces tenemos personas que hace más de tres años que hacen uso de refugios nocturnos y que gestionan cada día su lugar en un refugio nocturno. A esa persona hay que darle otra solución porque evidentemente no ha logrado dar ese salto para salir del sistema. O sea, entonces, por otro lado, está el dato de la Dinali, y nosotros, el ministro pidió que la Dinali pasara al ministerio justamente porque también del último censo realizado, el 54% declaraba haber estado alguna vez privado de libertad. Entonces existe el fenómeno también de puertas giratorias, cárcel, 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 y queremos cortar con eso trabajando justamente en la prevención, o sea, empezar a trabajar desde el adentro con equipos de Dinali y para que la persona cuando salga no salga con un boleto a la calle, sino que salga con un proyecto, sea formativo, sea laboral, en función del perfil de esa persona que está egresando. Y también es importante que en ese pregreso se trabaja fuertemente la revinculación familiar, porque muchas veces una persona estuvo privada de libertad muchos años y por vergüenza o porque se fue desgastando la relación con su familia, no quiere volver, entonces se trabaja tanto con quien está privado de libertad, con la fuera, con la familia, y bueno, la verdad que eso es el principal objetivo, revincular a las personas con su familia. Me queda una última consulta, ¿las autoridades ahora del Mides tienen marcada alguna meta numérica o cuantitativa específica para saber cuántas personas en la calle van a haber cuando dejen el mandato? En realidad estamos ya trabajando para el Censo 2023, como ustedes saben va a haber un Censo General de Población, en ese marco, en el marco del Censo General de Población, junto con el INE vamos a nuevamente realizar un Censo de Personas en situación de calle, y bueno, nuestro gran objetivo es tener menos personas durmiendo a la intemperie porque consideramos que no es un derecho vivir en la calle, el derecho es a tener un lugar digno donde vivir, y por otro lado, que las personas no se cronifiquen al amparo del Estado, sino que logren encontrar caminos para recuperar la autonomía perdida. Al pasar, dijo en un momento que el dar refugio no servía como herramienta para que la persona saliera, justamente en pocos casos, ¿eso está medido? Bueno, sí, obviamente en todos estos años el egreso es muy bajo, el egreso es muy bajo, y bueno, también nosotros en el 2021 creamos un programa que se llama de viviendas con apoyo, que es junto con la Agencia Nacional de Viviendas, se otorga una vivienda a personas que tengan ingresos bastante magros, o sea, con algunos apoyos, y los resultados son muy buenos porque bueno, lo que las personas muchas veces precisan es un lugar de pertenencia, el refugio nocturno no otorga un lugar de pertenencia, queremos que el refugio nocturno vuelva a ser una respuesta de emergencia y dar respuestas de fondo a problemáticas que son estructurales muchas veces. Tengo dos consultas que son distintas, pero te las quiero hacer, una, ¿qué pasa con las mujeres que estén embarazadas, que no entren dentro de estos 210 lugares de estos cupos que existen? ¿Cuál es la respuesta? No, no, de las mujeres gestantes, para ese proyecto en particular es para 25 mujeres, en realidad nosotros venimos monitoreando el dato, muchas veces no nos enteramos de que la mujer está embarazada porque bueno, no declara o no sabe que está embarazada, o sea que también se va a hacer, la propuesta justamente de esta organización es trabajar con los refugios nocturnos en lograr captar esas mujeres embarazadas. Para todas ellas va a haber lugar. La mujer ya tiene hijos, ya tiene otros hijos, en realidad esa mujer no transita a su embarazo en un centro nocturno porque ya está en un centro 24 horas para mujeres con niños. Es específico para situaciones que detectamos o vamos a salir a buscar en los centros nocturnos. Ahí está, o sea, para todas ellas va a haber lugar. Va a haber una respuesta. Y la otra consulta que me queda es en cuanto a la DINALI, en este trabajo previo, ¿qué porcentaje de las personas que egresan de los centros penitenciarios ustedes creen que van a poder captar para insertarlos nuevamente, con un trabajo, con la búsqueda de reinserción? De toda esa población, ¿cuál es el objetivo? Es una muy buena pregunta porque hasta ahora no había datos precisos. En realidad egresan unas 600 personas en promedio del sistema penitenciario. Obviamente lo que nosotros hacemos es acercar nuestras propuestas en el pre-egreso. O sea, en realidad se cubre a todos los que están en camino de salida. Nosotros tenemos presencia en todo el país, o sea, llegamos a todas las cárceles del país. Ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte junto con el INR, que es el que nos brinda la información también. Y lo que se les acerca es la propuesta. Cuando salgas, vení, también hay un cambio de impronta en esto de que la Dinali pasa el Mides, que antes la persona muchas veces tenía que ir a la jefatura para que se le brindaran qué opciones tenía. Hoy ya hemos migrado la gran mayoría de funcionarios a las oficinas territoriales del Mides, o sea que en busca de darle una respuesta con una impronta mucho más social y una respuesta integral, porque a veces esa persona que recupera la libertad tiene una casa, pero bueno, no tiene un trabajo, entonces lo que hay que trabajar es en su reinserción laboral, en acompañarlo con alimentación quizás para su familia, y eso se logra en un abordaje social amplio que se da a nivel de la respuesta integral que tiene el Mides para esa situación. ¿Y qué porcentaje de liberados manifiesta interés en trabajar con estas oficinas? Bueno, por eso decía, hoy todavía es bajo, entonces como siempre que hay un cambio de impronta, tenemos que ir caminando a que cada vez sean más. Por ejemplo, en lo que refiere a inserción laboral, en el 2022 fue un año en el que tuvimos la mayor cantidad de personas liberadas trabajando a la misma vez. Fueron más de 300 personas, que es poquísimo en relación a la cantidad de liberados, estamos de acuerdo. Pero bueno, también en eso tenemos que hacer un fuerte trabajo de concientización de la sociedad toda y de las cámaras empresariales, que en eso también estamos trabajando desde la INALI, para que podamos tener más convenios que ayuden a reinsertar a esta parte. O sea, quedaban personas que tenían interés y no pudieron darle... Tenemos una bolsa de trabajo, o sea, una bolsa de trabajo, la verdad que esa bolsa de trabajo es muy dinámica, porque muchas veces las personas ingresan a un trabajo conveniado por Mides, y es el caso, por ejemplo, de ellos... Había una cuadrilla que estaba realizando trabajos en restauración de hogares de Inau, y justo firmamos un convenio con Teima, entrevistó personas que estaban trabajando en estas cuadrillas y rápidamente pasaron a un trabajo formal. Ahí nosotros continuamos realizando el seguimiento por un tiempo, pero después consideramos que esa persona, bueno, ya fue reinsertada a la sociedad. Un par de dudas que me quedan antes de cerrar. Estos proyectos son por un año, si no me equivoco, ¿no? Los 12, las 12 iniciativas que están para comenzar. Estos proyectos, el formato de contratación tenía un tope presupuestal, y a su vez es una propuesta por un año, porque evidentemente, como todo proyecto nuevo, nosotros tenemos que hacer un seguimiento muy fuerte. Justamente en este momento estamos para cada uno de los 12 seleccionados, definiendo cuáles son los resultados esperados, cuantificando, reformulando presupuesto algunas veces, porque son organizaciones que no están acostumbradas al formato de presupuesto Mides. Entonces, no significa que al año se termine y que esas personas vuelvan. Pero la visión es, luego de evaluar la experiencia, es de alguna forma ir abriendo este tipo de instancias que sirvan como banco de prueba también de dispositivos con ideas nuevas para aplicar en las políticas. O sea, en el mundo ya existe, ya se considera como una forma de convocar exitosa, es la primera vez, salvo iniciativas de la ANI o de INEFOB, es la primera vez que desde el Estado se hace una convocatoria de este tipo. Serían como fondos concursables con un sentido social. Exactamente. Fernanda, me quedó una duda. ¿Cuál es la meta numérica que pretende alcanzar el gobierno de gente en situación de calle cuando termine esta administración? Me confirmaste que había una, pero no me dijiste cuál era. A ver, no te confirmé una meta, porque primero tenemos que tener el universo que es lo que decíamos que va a estar en este censo que vamos a realizar. Nuestra meta es, no es una meta numérica, es una meta de buscar soluciones de fondo a la problemática y por otro lado prevenir que las personas terminen en situación de calle en distintas situaciones que son trabajables en ese formato de prevención. O sea, obviamente sería demasiado ambicioso decir, ojalá terminemos un mandato con cero personas durmiendo a la intemperie. Eso es muy complicado por las problemáticas de fondo. Ustedes lo saben, muchas veces nosotros recibimos obviamente las llamadas de los ciudadanos. Nosotros vamos a abordar la situación desde lo social y esa persona se niega una, otra y otra vez a recibir el resguardo del Estado. Entonces, sí, tenemos que trabajar fuertemente en eso, pero también hay otros actores, porque por ejemplo está la figura de la ley de faltas, que es cuando hay una persona que está haciendo un uso indebido del espacio público, ahí quienes concurren a esa situación, obviamente primero vamos nosotros a ver si esa persona quiere recibir nuestra atención. Cuando es negativo y por ejemplo hay un campamento armado, le corresponde al gobierno departamental junto con el Ministerio del Interior hacer el desalojo del lugar y esas personas son conducidas por el Ministerio del Interior a un lugar de Mides que se llama Puerta de Entrada de Ley de Faltas. En esa puerta de entrada lo que nosotros hacemos es darle el abanico de todas las posibilidades que tenemos para ofrecerle. No podemos forzar a la persona porque, bueno, es voluntario el acceso, el ingreso a los dispositivos de Mides, pero sí cada vez más tenemos respuestas para ofrecerle en esto de diversificar que realmente están siendo efectivas. Muchas de estas personas que son conducidas por ley de faltas, que son personas que hace muchos años que están durmiendo en intemperie, hoy felizmente están en un centro específico de tratamiento de adicciones. O sea que para nosotros eso la verdad que es muy esperanzador. Fernanda Aguasper, Directora Nacional de Protección Social del Mides, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muy amable, gracias.